Hola amigas y amigos, tercera llamada comenzamos. Esta es la actualización de cuando sembré semillas de dalia. El nombre científico es dalia o ajacana. Las semillas se las regaló la maestra Lupita a mi hija. La maestra Lupita es la representante de la Asociación Mexicana de la Dalia. Salieron estas hermosas dalias de color anaranjado y morado. Como presentan ocho pétalos, le asigné un valor o sentimiento a cada pétalo. Amor, paz, lealtad, libertad, amistad, confianza y felicidad. ¿Qué valor o sentimiento le colocarías al octavo pétalo? Recuerda que acocosóchitl viene de la palabra náhuatl donde acoco significa tallo hueco y xóchitl significa flor. Deseo que tengas un lindo día. Gracias por suscribirte a mi canal, por darle me gusta y por compartir mis vídeos. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.